Ella fue a dejar unos 5, 6 o 4 cada noche checando a la gente como saben. Ella llevó medicina y yo llevo medicina, nosotros llevaron medicina, y casi todo eso. Fueron, ya, de forma, y Rubén, me llevaron a una tienda donde se venden cosas de la iglesia, el artículo de la iglesia, y yo tengo en mi mente de buscar a más purificadores y cosas así, pero encontré este custodio. Y estamos pensando de comprar uno aquí por la iglesia, y ellos decidieron de mostrar y poner la custodia a nosotros aquí en el de Nuestro Señor Eduardo. Bueno, eso, queremos bendecirla, queremos agradecerle a la familia Alcáptez, y si pueden prestar un razon por ella, especialmente por Norma. De regreso, ella fue como un hard cap, y descubrió que ella tiene bloques, algo pierdo, su corazón en como 4 lugares. Entonces, ella tiene que tener su vejilla por bypass. Entonces, si pueden rezar por ella. ¿Esta semana va a ser? Ellos van a ir a Houston, pero yo tengo la bendición aquí. Nos ponemos el tiempo, por favor. Nuestro asilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor está con ustedes. En la fe de Cristo, y para el beneficio de su santa iglesia, dedicamos esta custodia a la gloria de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, dignamente, sí, y santificar esta custodia hecha para exponer el cuerpo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que están presentes, adoren que los en el de Nuestro Palabra unicrita, lo poseen en la lucha de la iglesia, como recompensa eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. En el próximo, en el día que se nos vamos a usar, pero en el caso, adiós.